Esada afirma que fueron víctimas de un violento asalto al salir del bar Ojos Locos, ubicado en el 11095 de la carretera 10 Este, el 6 de marzo. La víctima nos cuenta que habían acudido al lugar a ver una pelea. Al retirarse cerca de la 1.30 de la mañana, siete personas los golpearon brutalmente. Les robaron su automóvil y pertenencias. Ellos aseguran que los sospechosos estaban dentro de este bar. Este, nos agredieron con palos. A mi esposa pues me le quebraron la nariz, la boca, la desmayaron desde que la golpearon y la agarraron a patadas en el suelo. Pues me rompieron la cabeza, me abrieron el pecho. Su abogado Alberto Ruiz nos dice que sus clientes habían pagado por entrar al bar Ojos Locos para poder ver la pelea. Y a pesar de esto, el establecimiento presuntamente no ofreció ayuda a la familia Quesada, a pesar de haber presenciado el asalto. Ruiz agrega que está trabajando en una demanda en contra de este lugar y de los dueños de la plaza comercial ante la falta de seguridad. El nivel de peligro está más alto para incidentes de violencia cuando están sirviendo alcohol y tienen ese tipo de eventos. La familia describe el automóvil de los sospechosos como una camioneta Dodge Ram 1500 con placas RGK 2822. La familia Quesada describió a los delincuentes como personas hispanas de alrededor de 28 años y hacen un llamado a la comunidad de que si sabe algo de su paradero, por favor comunicarse con la policía de Houston o con Crime Stoppers para así evitar que estos sospechosos continúen haciendo daño a la comunidad. Reportó desde Houston, Jessica Guerrero, Estrella TV.